Bueno, ahora vamos a ver lo fácil que es crear una nueva página en el Facebook. En este caso es una página de artista. Yo tengo mi perfil profesional, que es este, como Regmares Freelance. Y ahora lo que quiero es crear una nueva página como artista, no como empresa. Entonces le damos en el menú superior, clic en la flecha y donde aparecen diferentes opciones, aparecerá crear página. Le damos y le da antes rápido y aparece esta sección donde tenemos seis tipos de páginas diferentes. En este caso elegimos la de artista, grupo musical o personaje, simplemente elegimos un nombre y ya está. Yo, como ya he hecho este paso antes, en mi caso tengo una página personal, que sería esta. Luego tengo mi página de empresa, que sería la de Regmares, como diseñadora de aplicaciones móviles y diseñadora de la Fronter y todo esto. Y por otro lado tendría, bueno, tengo otra página recién creada, que sería Regmares, que esta es la página que quiero como artista. Y aquí ya pondría ya pues todos mis trabajos como artista. Y simplemente entrando desde mi página personal original, puedo acceder desde el menú superior a todas las demás páginas que tengo. ¿Vale? Administrar páginas, por ejemplo, le daría y aquí podría administrar todas mis páginas. Yo, como veis, tengo pues una página como proyecto Cometa, un grupo creado, otra página creada como grupo del proyecto Cometa, otra página de viajes a Marruecos, otra como diseñadora y ahora está nueva que he creado como artista, por ejemplo. ¿Vale? Y es así de sencillo. Así de sencillo. Crear una página de este tipo. Salgo de mi Facebook y hemos terminado. Salgo de mi Facebook.